Me, me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron Fue pa' decirme, ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdió en un abismo profundo Y negro, como a mi suerte Quise hallar el olvido, al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé, me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos, alcé mi copa Y brindé con ella, no podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio Con una reina, los mariachis callaron De mi mano sin fuerza, cayó mi copa Sin darme cuenta, ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche, perdiera su amor La creación La creación La creación La creación ¡Gracias!